Ahora sí ya me voy a ir a la fundación. Me parece muy bien. Pobre señora, ¿verdad? Ay, sí. ¿Qué tanto te dijo, eh? No, nada. Solamente habló de la pensión de su marido y que está enferma. De hecho, se desvaneció aquí, pero... Qué mal. Te portaste muy bien con ella, Eladio. Me hiciste sentir orgullosa de ti. Mira, la verdad es que lo que más me apena es que te haya venido a molestar. No, no pasa nada. No pasa nada. ¿Te vas a quedar aquí? ¿Quieres que pida que te preparen algo? No, no, me regresé por unos papeles que se me olvidaron. Lo que pasa es que como Franco está ocupado, pues tuve que venir yo. De todos modos, más tarde paso por ti para ir a la terapia. Sí, claro. Eladio. Descubrir que ayudas a esa mujer es un detalle que me gustó mucho de ti. Ay, claro. Es que eso no importa. Lo importante es que esté bien. Voy a hablar con mi tío para que te deje salir a checarte, ¿sí? No, no, mi amor. Mejor diría. Es que no puedes estar así, mi amor. ¿Qué está pasando aquí? Tío Franco se lastimó al hombre y no quiere ir al doctor. Padre, no, no es nada. Yo estoy bien. Ya sabes cómo son las mujeres exageradas. Con permiso, voy a traerle su café, señor. Si de verdad tienes que ir al médico. Anda, ya. No, padre, no. Yo ya estoy bien. Ya se me pasó el dolor. ¿Ah, sí? Pues, qué rápido. Bueno, si te vuelve a doler, me avisas, ¿no? Creo que yo te puedo ayudar más que la secretaria. Me voy a la fundación. Solo vas a dejarte la cartera que se te olvidó. Gracias. Hasta el marco, tío. Franco. Cuídate mucho. Papá, perdóname, perdóname. Tuve un contratiempo y ya apenas voy a... No, no te preocupes, no te molestes. Yo ya tengo los documentos que tu papá necesita. ¿Qué pasa, David? Te encargué de una sola cosa. Una. Sí, está mal. No se enoje con su hijo porque si se tardó en llegar, fue mejor ayudarme a mí. Explícame. Señor, lo que pasa es que yo... Perdón, señor, una disculpa, perdóname. No, a ver. Déjame explicarme. ¿Qué vas a explicar, mamá? No, déjale explico. Lo que pasa es que yo choqué y Regime y David fueron a ayudarme. Le ofrecemos una disculpa, señor. Qué vergüenza, qué pena que trajimos aquí a David así y que estés aquí haciendo un escándalo. A ver, espérate, déjame despedirme. A ver, señoritas, ya, por favor. Por favor, por favor, un segundo, ¿no? David se tiene que quedar. Le voy a pedir a mi chofer que las lleve. No, no es necesario. ¿Cómo cree que vergüenza? Insisto, insisto, insisto. Perdón. Se trata de la novia de mi hijo, de su hermana, y esto no es negociable. No voy a aceptar que rechacen mi ofrecimiento. Me parece que nos pusimos de acuerdo para llegar al mismo tiempo. ¿Ya viste? Ay, esto es cosa de Olario. ¿Le aseguró la sorpresa que le dio su marido? Sí. Bueno, ¿a quién no? Y falta lo más importante. ¿Qué? Este. Ay, ¿qué es esto? Mi celular. Parece ser que mi tío en verdad está cambiando. Ay, no. Es que hoy en día me siento peor de haber visto a Arturo en la playa. ¿Qué has dicho? ¿Qué? Entiendo que no podías negarte a apoyar a tu novia y a su hermana. Pero no olvides que tienes responsabilidades conmigo, David. Lo siento mucho, papá. Bueno, lo importante es que ya están las órdenes de compra del material. No te preocupes, David. Lo que pasó es porque acabas de entrar a la empresa, pero ya aprenderás. Te vas a dar cuenta de que aquí todo es para llegar. Ok. Qué buen comentario, ¿eh? Malísimo. Ya nos tenemos que ir con el periodista. Te aseguro que no se vuelve a repetir algo así. Por favor, hijo. Con permiso. ¿Y tú? Explícame por qué te fue a buscar a la casa la tal Gisela. ¿Eh? Gabriela, déjame hablar con mi hija. Salta. Sí, abuelo. ¿Tú también? ¿Tú también? ¿Tú también? ¿Tú también? ¿Tú también? ¿Y cómo está eso de que viste a Arturo en la playa? Explícame. ¿Qué acaso quieres arruinar tu matrimonio? A ver, papá. ¿Me puedes dejar que te explique? Seguro le llamaste para que te viera ahí. No. No, 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 no. Te portaste como una... Como una... No, no, no tengo idea, padrino. Seguramente la señora Gisela me gustó porque tú no la has atendido y pensó en contactarte a través de mí. Puede ser, pero estuvo molestando a Julia. ¿Estás seguro que no tienes nada más que ver con esa mujer? Ven para acá. ¿Qué te dije desde un principio? Que no trataras con ella. Que no cruces palabras. Si te pregunta, no le contestas. Si te busca, no estás. Sí, estás entendiendo, ¿verdad? Sí, padre. Pero no es posible. ¿Potaste, señor? Y tú, tarde, para variar. Inútil, tarde. Ya no lo quiero. A su lado, voy a salir. Eso pasa. Ya se me va. ¿Qué pasó? Ya no tengo dudas. Gisela, si sabe la verdad de mi origen, no era más que nunca, tengo que buscarla. Papá, yo no... Entonces, ¿por qué el infeliz de Montenegro fue precisamente donde tú estabas? Él andaba buscando a su hijo para que declarara ante las autoridades. Papá, deja de andar inventando cosas y no le vayas a decir nada a Eladio. Claro que no. No me voy a arriesgar a que tu marido nos corra a los dos. Por ningún motivo pienso quedarme en la calle. Pero te advertí una cosa. No te creo que no pasara nada con Arturo. Y de una vez te digo que voy a hacer lo que sea necesario para sacarlo de nuevo de tu vida. Papá, no tienes que hacer nada. Si antes de que te casaras con Eladio yo hubiera impedido que Arturo te viera de nuevo, tu esposo no pensaría que David es hijo de ese desgraciado. Eladio está equivocado. Y tú también. Por dudar siempre de mí. Ah, espero que el eco y dice sea cierto. Te recuerdo que Arturo Montenegro te hizo pasar el peor ridículo de tu vida. Ya olvidaste que embarazó a otra siendo tú su futura prometida. Más te vale que lo recuerdes antes de que ese desgraciado se te acerque. Papá. Piensa bien lo que haces, hija, o vas a ser la responsable de nuestra desgracia. ¡Piénsalo! ¡Martín! ¡Piénsalo! Sí, señor. ¡Vámonos! ¿Estás bien, tía? Muy buenas tardes, señor Gómez Luna. Buenas. Mi hijo David. Mucho gusto. Mucho gusto. Yo siempre he cubierto las notas entre los enfrentamientos entre los Gómez Luna y los Montenegro, tratando de ser neutral. ¿Sabes qué? Creo que sí te ubico. Y de hecho tú fuiste uno de los que nos siguió. A Regina, Montenegro y a mí, publicaste que éramos novios cuando ni siquiera era cierto. Así que me vas a disculpar, pero no eres un periodista, eres un vendido. ¿Y entonces? Está bien. Reconozco que cuando publiqué la nota era solo un chisme, pero al final resultó cierto. Y ustedes ya son novios. Eso no te disculpa. Tienes razón, me pasé, pero eso es lo que vende. Y yo tengo un necesito conservar mi chamba. Ok. ¿Necesitas conservar tu chamba a qué? ¿A costa de mentiras? ¿A estas mentiras que hacen daño? Porque ya vi que también la agarraste con Terrence Montenegro. Sí, yo también no estoy de acuerdo en que te ensañes con ese muchacho. Y lo que está peor es que pongas declaraciones en mi boca que no hice. En serio, lo siento. Publicando eso, estás complicando mi rivalidad con los Montenegro. Y como tú bien sabes, la hija de Arturo y mi hijo se quieren. Así que por ellos, nosotros no vamos a pelear más. Para, para, ya con tus notas falsas, ¿no? Lo prometo, no volverá a pasar, señor Gómez Luna. No tendrá más problemas con lo que yo publique. Bueno, y por ahora tengo que ir a cubrir otra nota, así que con permiso. Gracias. ¿Y ahora? ¿Ahora ya me crees o tengo que seguirte dando pruebas? Ya comprobaste por ti mismo que no metí materiales corrientes en la construcción. Y la verdad, David, es que, te soy franco, me empieza a dar flojera tener que estarte comprobando todo. Papá, de verdad, pero tienes que entender que no es fácil confiar de la noche a la mañana. Estoy tratando de ser sincero contigo y con Julio. Y no sé si ya te lo comentó tu mamá, pero anoche vamos a ir a ver a un terapeuta. Pues, me da muchísimo gusto por ti, me da mucho gusto por ella. Papá. Ahora, lo que tenemos pendiente es lo del líder del sindicato. Ya Franco lo está buscando. Papá, solo, solo quiero comentarte algo. Dime. Mira, me da mucho gusto lo de la terapia y de verdad espero que funcione. Pero si no es así, papá, mi mamá y tú, no, no deben hacerse más daño. ¿Qué quieres decir? Quiero decir eso, papá, que tanto mi mamá como tú merecen un matrimonio feliz. Y si de plano lo de ustedes no funciona, pues, lo mejor es que se divorcien. Es que, es que, ¿cómo puedes decir eso? Tu madre y yo nos vamos a divorciar, jamás. Bueno, es que papá, estás hablando como si solamente tu voluntad fuera la que importara. No estás tomando en cuenta a mi mamá. Es que, es que tú, mi hijo, no creo que me puedas decir eso, no te has dado cuenta. Yo amo a tu mamá más que a mi vida. Y tú tienes que entender que el amor, a veces, también es dejar ir. No vale la pena seguir lastimando. Mira, yo, yo de verdad y de todo corazón espero que se arreglen las cosas, papá, y siento que la terapia les puede funcionar mucho. ¿Nos vamos? Vámonos, porque me urge demostrarle a Santiago que yo no tuve nada que ver con el cambio de los materiales. Vamos, ámbitos. ¿Cómo vas, Franco? Perfecto. ¿Encontraste el tipo del sindicato? Voy para allá. Radio. ¿A qué debo en honor? Señores, ¿nos permiten? Este es un asunto privado. Espero que estés disfrutando tu trago porque ese es el último que tendrás en libertad después de lo que hiciste. No sé de quién me habla. Mire, aquí está una copia del testimonio del maestro de obras donde él nos asegura que usted le dio la orden para cambiar el material que nosotros ya habíamos pedido por uno más barato. Eso no lo puede probar. ¿Te equivocas? Obvio, ya lo hicimos. Aquí está todo. Afuera está esperando la policía para llevarte. Sí te acuerdas, la verdad que conmigo no se juega. No es necesario que lleguemos a ese extremo. Vamos a aclarar todo sin tener que involucrar a la policía. Entre amigos. Tú y yo no somos amigos. Entonces me voy. No, no te vas. Vas a pagar por lo que hiciste, por haberme engañado, por poner en riesgo la construcción de las tiendas. Tampoco te vas a ir limpio. Me sobornaste para que los trabajadores se fueran a huelga con Arturo Montenegro. Por eso perdió el contrato. Si quieres, te cuento más para que te entieres quién es realmente tu padre. Gracias.